Y con éxito culminó el taller de huerto urbano en la cárcel de San Antonio, el cual fue impulsado por el municipio a través de su departamento de gestión ambiental. Un total de 15 internos del Centro de Cumplimiento Penitenciario de San Antonio recibieron orgullosos y felices su certificación por haber participado en el proyecto de huerto urbano, iniciativa impulsada por la Municipalidad de San Antonio a través de su departamento de gestión ambiental. Tener un huerto urbano y mantener un huerto urbano requiere de mucha paciencia, de mucho tiempo, de mucho compromiso. Y eso es parte de los objetivos que tiene este taller. ¿Qué aprenden los chiquillos? Ellos o cualquier persona que se ha beneficiado con este taller aprenden básicamente a reconocer épocas de siembra, tipos de siembra, tipos de sustrato y a utilizar básicamente materiales reciclables para poder formar un huerto urbano. La ceremonia contó con la presencia de estos entusiastas alumnos quienes se mostraron agradecidos de lo aprendido y de la oportunidad que les brindó esta iniciativa, la que se convirtió en una verdadera terapia de autoestima para ellos. Rodrigo Rodríguez, joven interno del Centro Penitenciario, fue el encargado de representar con sus palabras a sus otros compañeros en la ceremonia. Bueno, la experiencia que nosotros pudimos tener de esta capacitación es beneficiosa para nosotros, sobre todo personas que estamos aquí en este lugar, muchos de nosotros ignorantes de cosas, aquí nos enseñan a poder crecer como personas, así como muchas veces la sociedad a nosotros nos trata como personas antisociales, aquí nos tratan como personas, parte de la sociedad, con estas cosas que nos sirven a nosotros. El taller que se desarrolló en el mes de mayo durante dos días a la semana permitió que los internos pudieran reconocer épocas y tipos de siembra y la importancia de utilizar elementos reciclados para convertirlos en maceteros para sus huertos. La prisionización genera efervescencia y estrés en los privados de libertad. Hay problemas entre ellos de convivencia y en un minuto tienen que generar intercambio de palabras, por ende la autoestima, controles de impulso o la tolerancia de la frustración sirven en este caso para controlar esas emociones y considero que a través de este taller podemos encontrar ese tipo de terapia. El taller de huerto urbano será una más de una serie de iniciativas que llevará a cabo el municipio en la cárcel de San Antonio. Se agregarán actividades que apuntan al reciclaje y eficiencia energética, las que se dictarán a corto y mediano plazo a funcionarios e internos.